¡Aplausos! 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 Contigo, contigo, lo que crees Pasando los pasos, pero es para mí La noche, el día y vivir La sangre y me salgo yo contigo Contigo, el mundo, mi vida, mi vida El tiempo, no lo sé, no lo sé La sangre y me salgo yo contigo La sangre y me salgo yo contigo